Comercio en su cancha y en tiempo suplementario derrotó a Defensor del Oeste por el marcador de 74 a 69. Decíamos que si ganaba anoche Defensores porque había ganado el primer partido como local y era el campeón de esta clausura. Pero el Pito Juan se quedó con una ajustadísima victoria anoche y forzó a un decisivo juego que va a disputarse el próximo martes en cancha de Defensores. Anoche comenzó marcando mejor el dueño de casa a través de una buena defensa con Sanchis, con Martín Olmedo y con el goleo de César Simoy fue acomodando las cargas en ese primer cuarto que se lo adjudicó por 17 a 14. En el segundo cuarto nuevamente el local fue el que mejor manejó los tiempos y también se quedó con ese parcial Comercio por 18 a 12. De esta manera se fueron al descanso en el primer tiempo con una ventaja de 9 puntos para el equipo de Comercio. Ganaba el Pito Juan 35 a 26. En el tercer cuarto se recupera el equipo visitante Defensores. Mejor el planteo que hace a través de Gonzalo Roura, bien acompañado por momentos por el jugador Joaquín Damilano. Y ese tercer cuarto se lo adjudica Defensores por 18 a 14. Y el último cuarto ya cuando expiraba prácticamente el tiempo reglamentario y Comercio tenía una ventaja de 3 puntos, un triple convertido casi sobre la chicharra por parte de Mauricio Bustos. Le dio a ese cuarto la ventaja de 5 puntos, lo ganó Defensores 18 a 13, lo que marcó la paridad al término de los 40 minutos con un marcador igualados en 62 puntos. Luego tuvo que disputarse un tiempo suplementario de 5 minutos y nuevamente ahí mandó el dueño de casa. Comercio se lo quedó por 12 a 7 y fue victoria final del conjunto dirigido por Lucía Ledesma por 74 a 69. Una vez culminado el encuentro pudimos dialogar con los principales protagonistas del equipo ganador, Comercio. Nos referimos a César Simoy, uno de los goleadores del conjunto, a la directora técnica Lucía Ledesma y al base Martín Olmedo. Esto nos decían acerca del triunfo conseguido. Martín, ¿contento por la victoria esta noche? Sí, muy contento porque hemos jugado un partidazo, lo descuidamos al último pero nos empataron. Después tuvimos que sacar fuerza de corazón para poder ganar porque si no estamos en el ondo. Cuando llegó el suplementario pensaban que podían quedarse con la victoria. Sí, sí, porque íbamos 10 arriba y nos dimos cuenta, ya éramos 62-62 y ya no podíamos hacer nada. Así que, obligado a jugar el suplementario y ya ponen. ¿En qué cambió Comercio del primer partido a este segundo? ¿En qué cambió? En que lo estamos conociendo más entre nosotros y estamos siendo más compañeros entre el uno y el otro. Porque antes cuando empezamos uno quería hacer una cosa, el otro quería hacer otra. Y ahora estamos como más compañeros con el otro. Por eso lo estamos organizando más o menos. Ahora va el tercer y definitivo y también de visitante. ¿Cómo va a ser? Y es duro, es duro porque ellos se hacen fuertes allá y llevan mucha hinchada. Y nosotros tenemos poca pero nos alientan por lo menos. Pero es duro, es duro allá. ¿Van a entregar todo por supuesto? Sí, por supuesto. Como siempre y como lo hemos hecho hoy y lo vamos a hacer el próximo partido. César, decime dos palabras de la victoria que consiguió esta noche. Importantísima, importantísima. No podíamos perder de local, no queríamos que nos corten las redes acá. Y estamos vivos, estamos vivos y vamos a dar todo para salir campeón. ¿En qué cambió Comercio para revertir aquel resultado adverso en la primera final? En la defensa. Fue en la defensa porque habíamos estado muy mal en el primer partido. Nos habían sacado 20 puntos. Y quisimos ponernos pilas que no queríamos remontar más un partido de atrás. Y lo fuimos ganando siempre nosotros y es lo que queremos. ¿Qué va a pasar ahora en el tercer y definitivo juego? Creo que va a ser un partido igual. Me parece que va a ser un partido parejo. Hubo nerviosismo en parte de los dos y creo que va a ser igual. Creo que va a ser igual. ¿Ya podemos decir que Comercio es campeón de clausura? No, no. Tenemos muchas ganas. Hemos entrenado mucho. Tenemos un grupo humano hermoso. Tenemos muchas ganas. Vamos a dejar todo, vamos a que pase. Lucía, ¿contenta? Hablame de esta victoria que consiguió esta noche aquí por Comercio. Sí, muy contenta, esperando este resultado de a poco. Todo se ve que nos cuesta el doble a nosotros, así que sufrido hasta lo último. ¿En qué tuvo que cambiar Comercio para revertir aquel resultado de la primera final? En la defensa, más que nada en los cortes que nos hacen y en la velocidad que tienen ellos, que nos supera en la edad que tienen. ¿Crees que ahora en el tercer y definitivo juego pueden lograr lo que hicieron esta noche? Sí, pensado, va. Va a cambiar y vamos de a poco, vamos sumando estrategia y vamos viendo qué es lo mejor que se puede hacer para ganar. ¿Qué trabajo tienen que hacer de aquí hasta el próximo martes? Concentrarnos, porque la mayor dificultad está en la cabeza, en la mente y lo que es, implica la localidad de ellos y una final, ¿no? Lo que lleva eso, los nervios que lleva eso. ¿Va a tener la totalidad del plantel para el tercer y definitivo juego? Sí, estamos todos para el último juego y con ganas. ¿Qué le decía el simpatizante de Comercio? ¿Que son campeones de clausura? Somos campeones de clausura, sí.